Venezuela, muy buenos días. Información en directo. A esta hora se lleva a cabo la intervención del canciller de la República, Iván Gil, durante el centésimo, treigésimo, noveno periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Escuchemos. Gracias, señora Presidenta. Reciban un fraterno saludo de la República Bolivariana de Venezuela, particularmente de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros. Reciban igualmente un saludo respetuoso de la alegación de alto nivel que hoy me acompaña el Fiscal General de la República, el doctor Tarek William Zapp, el segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y presidente de la Sala de Casación Civil, magistrado Henry Timaure, el viceministro para temas multilaterales del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Rubén Darío Molina, la viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Justicia y Paz, doctora Alana Zuluaga. El embajador representante permanente ante las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, Héctor Constant. Con un espíritu constructivo. Venimos a exhibir nuestros logros y avances en la implementación de los postulados consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a exponer los retos que aún persisten en este ámbito. Nuestro férreo compromiso con el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas queda demostrado con la presentación de los informes periódicos ante los órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos y su defensa con delegaciones de muy alto nivel encabezadas por ministros del despacho quienes inciden directamente en la ejecución de las políticas públicas en la materia. En poco más de un año, esta es la cuarta evaluación que acometemos de un informe periódico ante un órgano del tratado. La presentación de este quinto informe abarca un periodo que ha representado un momento crucial para la humanidad. El terrible impacto de la pandemia COVID-19, la imposición de recetas neocolonialistas de dominación contra los países del sur global, el incremento desproporcionado del uso de la fuerza por países hegemónicos, entre otras grandes amenazas, siguen poniendo en vilo la paz y estabilidad regional y mundial. Frente a un mundo complejo y conflictivo, Venezuela mantiene su diplomacia bolivariana de paz, rechazando de plano cualquier vía injerencista que vulnere los principios del respeto a la soberanía, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de los estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Señora Presidenta, existe en nuestro país un estado que es promotor y garante de los derechos humanos, particularmente los derechos civiles y políticos. Sin embargo, en el laxo analizado, debemos enfatizar que Venezuela ha sido objeto de una perversa estrategia de cambio de régimen, promovido por el gobierno de los Estados Unidos de América y la ultraderecha internacional, que ha incluido constantes agresiones, intentos de golpes de Estado y magnicidios, sabotaje a nuestra industria petrolera y servicios públicos, así como expresiones de violencia, terrorismo e imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales que han generado un impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos de nuestro pueblo. A pesar de ello, a la presente fecha, podemos afirmar con orgullo que tenemos un Estado firme y defensor de los principios democráticos consagrados en la Constitución y un pueblo que ha resistido firmemente los embates del fascismo y de la imposición de ilegales, arbitrarias e ilegítimas medidas coercitivas unilaterales. Señora Presidenta y miembros del Comité, Venezuela continúa bajo la amenaza constante de poderes foráneos que pretenden transgredir estos principios. En un país que optó desde el año 1998 por un modelo de Estado social y de derecho, hemos sido objeto de una agresión multiforme impulsada por el gobierno de Estados Unidos de América que ha afectado negativamente el disfrute de los derechos humanos de la población venezolana. Esta embestida contra Venezuela ha incluido la adopción de un conjunto de medidas coercitivas unilaterales cuyo impacto ha sido documentado y condenado por el Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y varios procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. En 2021, la relatora especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, señora Alina Dujan, luego de visitar el país, afirmó que las medidas coercitivas unilaterales han tenido un efecto devastador sobre los derechos humanos del pueblo venezolano. Solo a título informativo, la Oficina de Control de Activos, o FAC, de los Estados Unidos y otras agencias de distintos países han adoptado más de 930 medidas coercitivas unilaterales, restrictivas o punitivas relacionadas con Venezuela, reduciendo drásticamente las capacidades del Estado para obtener recursos financieros, así como bienes y servicios necesarios para satisfacer plenamente las principales necesidades de sus habitantes. También, con la complicidad de gobiernos extranjeros, actores políticos nacionales ejecutaron diversas acciones para atentar contra la institucionalidad democrática del país, desconociendo al Estado venezolano y a sus legítimos dirigentes. Además, desde el año 2013, sectores radicales de la ultraderecha venezolana, con apoyo internacional, han promovido y financiado recurrentemente manifestaciones violentas en el país, dando como resultado la lamentable pérdida de vidas, personas lesionadas y graves daños a la propiedad pública y privada. En el año 2017, la República Bolivariana de Venezuela estuvo sometida a manifestaciones violentas con fines políticos donde, con evidencia testimonial, documental y audiovisual, se corroboró que los manifestantes radicales recurrieron de manera sistemática al uso de armas de fuego, uso de armas de fabricación casera y explosivos tipo mortero, así como otros medios cargados de un alto nivel de letalidad. Los manifestantes violentos dirigieron ataques contra los hospitales, escuelas, centros de acopio y distribución de alimentos, zonas residenciales, comercios privados, instalaciones de servicios básicos, bases militares y policiales y sedes de ONG, entre otros. En el contexto de las protestas, se observó la utilización de niños, niñas y adolescentes para preparar bombas incendiarias, custodiar barricadas y agredir a los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de seguridad. La ya descrita estrategia de cambio de régimen incluyó también intentos de invasión mercenaria y fallidos golpes de Estado. Incluso se atentó contra la vida del primer mandatario nacional, el alto mando político y militar y representantes diplomáticos en nuestro país el 4 de agosto de 2018. Sin embargo, Venezuela continúa invicta en su camino hacia la paz y la protección de los derechos de su pueblo. Señora Presidenta, en enero de 2021, luego de las elecciones parlamentarias, se instaló una nueva Asamblea Nacional, dando paso a la aprobación de, hasta el momento, 67 leyes, muchas de ellas claves para la promoción y protección de los derechos civiles y políticos de la población venezolana. De igual manera, en medio del más amplio plural debate de ideas, el presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, durante el periodo correspondiente a este quinto informe, ha implementado políticas cuyo horizonte son la igualdad y la justicia social. Afortunadamente, la economía venezolana se proyecta en Venezuela un crecimiento económico sostenible, con un aumento de los niveles de productividad nacional del sector público y privado. Honorables miembros del comité, la figura del diálogo nacional ha sido una política sostenida del Ejecutivo Nacional, promoviendo de esta manera la solución de las controversias en el marco del Estado de Derecho, logrando satisfactorios acuerdos para el bienestar del pueblo. Debemos recordar que el presidente Nicolás Maduro ha realizado más de 500 llamados públicos al diálogo entre venezolanos. Como parte de esta política para el reencuentro y reconciliación nacional, en el 2020 el Jefe de Estado otorgó un indulto a cientos de personas procesadas penalmente por su participación en hechos contra la estabilidad democrática del país. Lamentamos que este diálogo no haya podido todavía continuarse por el secuestro del diplomático venezolano Alex Zapp por parte del gobierno de Estados Unidos, que es una de las personas que forma parte de la delegación venezolana, en clara violación del derecho internacional y del derecho internacional de los derechos humanos. Aprovechamos este espacio para denunciar una vez más esta detención arbitraria y criminal, secuestro y reiteramos el llamado para que este comité se pronuncie nuevamente y abogue por su pronta e inmediata liberación. Señora Presidenta, En Venezuela se han adoptado medidas para aumentar la conciencia sobre el pacto y su aplicabilidad en el derecho internacional. Entre ellas figura el primer Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019, cuyos proyectos, acciones y recursos necesarios para su implementación fueron incorporados en los respectivos planes operativos e institucionales de los órganos del poder del Estado. Venezuela es un país donde todos los ciudadanos, incluyendo los defensores de derechos humanos, pueden ejercer diariamente sus derechos y actividades con plenas garantías y bajo la protección que le ofrecen la Constitución, las leyes y los tratados ratificados por el país. El artículo 68 de la Constitución consagra... ...el usar armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de las manifestaciones. Entre 2017 y septiembre de 2021, se desarrollaron miles de distintas expresiones políticas y manifestaciones públicas, evidenciando el pleno ejercicio del derecho a la reunión y manifestación en el país de manera libre y ajustada a la ley. El derecho de asociación se encuentra reconocido y protegido en la República Bolivariana de Venezuela. Subrayamos que entre 2012 y 2021 se han registrado 898 organizaciones sindicales. Asimismo, un total de 1.017 movimientos sociales, agrupados en 25 sectores y 23.052 organizaciones socioproductivas, están registradas en el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. Para el año 2023, existen 3.641 comunas y 49.183 consejos comunales registrados en todo el territorio nacional que agrupan a casi 10 millones de ciudadanas y ciudadanos, lo cual demuestra que el tejido social de Venezuela es amplio, profundo y poderoso. La Constitución venezolana consagró de manera transversal un modelo de democracia participativa, corresponsable y protagónica de la población, lo cual ha llevado a la modificación sustancial de la práctica electoral, que va desde la concepción del sustanario como derecho hasta la consagración de nuevas formas de participación en lo político. Como se informó en el párrafo 184 del Quinto Informe Nacional, durante el periodo 2012-2020 se desarrollaron 10 procesos electorales de carácter nacional, incluyendo 3 elecciones presidenciales. En Venezuela, el voto es un derecho y no se califica como deber, por lo que está fundado completamente en una decisión voluntaria y personal. El sistema de votación venezolano es totalmente automatizado, confiable y es auditado en todas sus fases, ante, durante y después de cada proceso. Los medios de verificación permiten efectuar comparaciones de resultados, lo cual arroja la exactitud en el funcionamiento de nuestra plataforma electoral. Señora Presidenta, por otra parte, los avances en el ámbito de los derechos de la mujer han sido muy importantes. Para el 2019, el Índice de Desarrollo de Género de Venezuela fue de 1.0.13, considerado en el grupo de países con un alto nivel de igualdad en cuanto a los logros al Índice de Desarrollo Humano entre mujeres y hombres. Respecto a la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales, LGTBI, el Estado venezolano ha fortalecido medidas para prevenir y sancionar toda discriminación de conformidad con la Constitución, incluidas las relativas a la orientación sexual. En noviembre de 2020, la Defensoría del Pueblo creó la Defensoría Delegada Especial con competencia a nivel nacional para la protección de las personas de la sexodiversidad adscrita a la Dirección de Materia de Especial Atención. Distinguidos miembros del Comité, en Venezuela el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley puede establecer la pena de muerte y ninguna autoridad puede aplicarla. Nuestro país garantiza que los funcionarios responsables de hacer cumplir la ley, especialmente en materia de seguridad ciudadana, procedan de acuerdo con las normas de uso progresivo y diferenciado de la fuerza, sancionando ejemplarmente cualquier inobservancia de las mismas. Como parte de la Carta de Entendimiento suscrita y renovada entre la República Bolivariana de Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se ha prestado asistencia técnica al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz para la actualización de los estándares policiales aplicados a los servicios de mayor complejidad, incluyendo los protocolos de actuación de grupos tácticos y de control de reuniones públicas y manifestaciones. Igualmente, nuestra Constitución prohíbe la esclavitud y sus formas análogas, tales como la servidumbre y la trata de personas. En tal sentido, la legislación venezolana cuenta con desarrollos normativos suficientes para garantizar la protección de la integridad física de las personas, como lo son la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Clueles, inhumanos y degradantes, y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que establece penas severas y pago de indemnización a las víctimas del delito de trata de personas. En lo referente a la atención a las víctimas de trata de personas en el exterior, tenemos activado un protocolo de repartición de los y las nacionales víctimas de este flagelo. Señora Presidenta, la República Bolivariana de Venezuela ha decretado también una lucha frontal contra la corrupción. En los últimos años, la Controlería General de la República ha llevado a cabo más de 10.000 procedimientos administrativos de conformidad con la Ley contra la Corrupción, dando como resultado 5.109 funcionarios sancionados. En lo que va de presente año, la Asamblea Nacional ha sancionado leyes orgánicas y especiales con la finalidad de fortalecer las capacidades del Estado para combatir con eficiencia las prácticas delictivas contra el patrimonio público. Respecto a las instituciones protectoras de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo continuó cumpliendo su mandato de promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos en apego a los principios de París. El Consejo Nacional de Derechos Humanos, como órgano encargado de la coordinación e impulso de las políticas nacionales en la materia, se ha mantenido desarrollando acciones para asegurar la incorporación del enfoque de los derechos humanos a toda la acción del Estado. Igualmente, en el tema de los derechos humanos, ha sido incluido como formación continua y de cuarto nivel en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, la Universidad Experimental de la Seguridad, la Escuela Nacional de la Defensa Pública, la Escuela Nacional de la Magistratura, la Escuela Nacional de Fiscales, en la Escuela Nacional de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, la Escuela Nacional de Formación de Servidores Públicos Penitenciarios y en la Escuela Feminista del Sur, Argelia Laya. Señora Presidenta y miembros del Comité, ...sin selectividad, doble rasero ni politización en un espíritu de diálogo genuino y cooperación de conformidad con los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas. Esperamos sostener un diálogo fructífero que permita al Estado venezolano contar con las orientaciones de sus miembros sobre la base del respeto mutuo y ajustado al principio del derecho internacional. Nuestra delegación escuchará con espíritu constructivo sus interrogantes, observaciones y recomendaciones durante este diálogo interactivo sobre el quinto informe del Estado venezolano ante el Comité de Derechos Humanos y brindaremos oportunamente una respuesta a cada uno de estos comentarios. Muchas gracias, señora Presidenta. Desde Ginebra, en Suiza, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, ha participado en el periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, reiterando una vez más que es por medio de las más de 900 medidas coercitivas unilaterales que se violan los derechos humanos contra la población venezolana. Además destacó que el gobierno nacional trabaja de manera incansable para defender los derechos del pueblo venezolano.